Hola, buenas tardes. Vamos a tocar un tema también de parasitología. Ustedes han tenido seguramente algunas referencias ya por esta patología muy frecuente y endémica en nuestro país. En las zonas tropicales y subtropicales. Se ven algunos casos en nuestra ciudad de pacientes que vienen de estas áreas geográficas, como es el paludismo. Bueno, empezamos definiendo qué es esta enfermedad llamada paludismo. Es una enfermedad parasitaria causada por el ácido del grupo de los protospos del género Plasmodium. Y es transmitida por un vector como consecuencia de la picadura de este vector que está denominado o llamado mosquito anófeles. Concretamente, la hembra del mosquito anófeles es el transmisor del paludismo. Esta enfermedad es prevenible y curable, ya que se puede tomar diferentes medidas para eliminar principalmente al vector transmisor. Y es curable porque tiene medicación que se puede administrar para la enfermedad como para hacer profilaxis medicamentosa. Como también se llama esta enfermedad, podemos llamarla malaria y paludismo. Dos denominaciones significan que se está hablando de la misma enfermedad. Un poquito de historia, el nombre o el paludismo fue descubierto, estudiado por este investigador, Alfonso Laberanz. Es así que también el agente teológico, que es el Plasmodium, lleva su nombre y se lo denomina Plasmodium de Labera. Este investigador fue el que describió, observó por primera vez, los parásitos en la sangre humana. Y también hizo algún estudio en los mosquitos. Entonces, es en honor a este investigador que el agente teológico también se llama Plasmodium de Laberanz. Algunas cifras desde el punto de vista epidemiológico para que podamos ver cuál es el efecto actual de esta enfermedad. Estos datos son lo último que está publicado por la OMS y podemos decir que hasta el 2018 se han estimado cerca a 228 millones de casos de paludismo reportados en todo el mundo. El número de defunciones está cerca a los 400.000. Imagínense, tiene gran protagonismo en la mortalidad de esta enfermedad. El sector más afectado son los menores de 5 años y en el 2018 han representado cerca del 67%, vale decir cerca a 270.000 casos de defunciones en todo el mundo como consecuencia del paludismo. Es la región de África, la región de África, la región de África, donde se reportan la mayor cantidad de casos de esta enfermedad. En SEAL 2018 se han registrado en esta región el 93% de los casos reportados de paludismo y el 94% de las defunciones por esta enfermedad. Vale decir que es una enfermedad muy, muy prevalente y muy mortal en esta parte del mundo, en África. También reporta la OMS que el agente teológico del plasmodium falcimaru es el causante cerca del 97.7% de los casos en África y el 50% de los casos en Asia suboriental y el 71% de los casos en el Mediterráneo. Lo mismo es el causante del 65% de los casos en el Pacífico Occidente. El plasmodium más frecuente en nuestro continente es el plasmodium vivax, ente causal del 75% de los casos de paludismo vivax, no se olviden. Y el falciparum es el plasmodium vivax, concretamente en África, en nuestro continente vivax. Tenemos un mapa donde podemos apreciar las áreas endémicas de la fiebre amarilla y la malaria, no? Y podemos ver que las regiones, la parte oriental del país, las áreas tropicales y subtropicales, son las regiones endémicas para la malaria, no? Está junto a la fiebre amarilla porque tiene mucha relación con el agente transmisor o el virus. Cuando se refiere a nuestro departamento, vemos que la mayoría de las provincias chuquizaqueñas, áreas endémicas para el paludismo. Aquí tenemos un mapa mundi donde podemos ver las regiones geográficas donde está esta patología. Toda la parte de Centroamérica, Sudamérica, aquí tenemos la parte del continente africano, la parte sur de Asia, no? Como las regiones endémicas para el paludismo. En cuanto a su, a la gente teológico, vamos a encontrar cinco variedades de plasmodium, así se llama el plasmodium, la gente teológico del paludismo, y tenemos al plasmodium falciparum, que ocasiona el paludismo también llamado fiebre terciana maligna. Y tenemos con algunas características tecnológicas en un propio de sangre teñido. Tenemos al plasmodium vivax, que ocasiona la fiebre terciana benigna. El plasmodium ovale, la fiebre terciana. El plasmodium malariae, la fiebre cuartana benigna. Y el plasmodium novueski, que es el plasmodium número 5. Está apareciendo, reportado, desde hace algunas décadas recién. ¿A qué denominamos fiebre terciana maligna? ¿Por qué el plasmodium falciparum ocasiona la fiebre terciana maligna? Esto va relacionado con la aparición del absceso palúdico cada segundo día. Vale decir que un día puede no tener ninguna manifestación el paciente enfermo con paludismo. Y al día siguiente. Eso se denomina fiebre terciana y fiebre inmaligna de acuerdo al compromiso significativo. Causa alta mortalidad, especialmente por este parásito. Lo mismo, el plasmodium vivax ocasiona una fiebre terciana benigna. Para decir, al segundo día, un día sí y otro día sí presenta fiebre. Y se denomina fiebre cuartana benigna porque la presentación del absceso palúdico se presenta al tercer día. Por eso es la denominación de fiebre cuartana benigna, fiebre terciana maligna. Vamos a ir viendo en un momento más cuáles son las manifestaciones clínicas del absceso palúdico. En cuanto a la distribución geográfica por los agentes etiológicos, podemos ver que el plasmodium falciparum afecta en su mayoría a la región del África. Hasta un 80-90% del agente etiológico afecta en su parte del paludismo en este país. También podemos encontrar en la parte surasial. Algunos casos en Sudamérica, también causando malarias o paludismos graves. El plasmodium vivax, que es frecuente encontrar de preferencia en la parte de la India y es muy frecuente el plasmodium vivax en Sudamérica. No es frecuente el plasmodium vivax en el continente África. Porque desde el punto de vista inmunológico, se dice que los pobladores de Sudáfrica carecen de un antígeno llamado Tufi, que es una proteína de superficie de los glóbulos rojos que en humanos de Sudamérica está presente y que ayudaría a la penetración del plasmodium hacia el glóbulo rojo. De este antígeno carecen los habitantes africanos y es por eso que no es frecuente el plasmodium ovale, frecuente, pero de forma esporádica en la parte oeste de África. El plasmodium vivax es la que ocasiona cuadros menos graves y es frecuente en África y en la India. Entonces, esto es muy importante conocer. A partir de estos conceptos, los agentes etiológicos más frecuentes en nuestro medio son como consecuencia del plasmodium vivax. También se dice que no es infrecuente encontrar en un mismo paciente a dos agentes etiológicos ocasionando paludismo. Vale decir, puedo un mismo paciente presentar paludismo por el plasmodium vivax y por el plasmodium ovale. El último agente etiológico descubierto, el plasmodium con Wesley, es un protosopio que se ha visto que es propio de los monos y que anda produciendo casos de plasmodium en los humanos. Especialmente en la parte del extremo oriente. Hay unos casos ya reportados por este plasmodium. ¿Cuál es el vector del paludismo? El vector del paludismo, el transmisor, es el mosquito que nosotros conocemos como zancudo, el género anofeles. Y es la hembra quien transmite el paludismo por sus características de alimentación hematófaga. No se la denomina hematófaga porque alimenta de sangre. Es muy frecuente su hábitat en zonas tropicales y subtropicales, donde por la calor la gente está desprotegida. O hay áreas de su cuerpo desprotegido, donde el mosquito logra, en cuyos lugares puede alimentar, de preferencia en horas de la noche. Vemos al mosquito anofeles y vamos a ver que tiene un mosquito de vida que pasa por huevo, pupa, larva y pupa adulta. Esto lo hemos visto en otro tipo de vectores, transmisores, como por ejemplo en el Zika, Dengue, Tungunya, que pasan por estas bases de desarrollo. Importante conocer para poder dar acciones de prevención, vale decir, erradicación del vector. El reservorio del paludismo, el único reservorio importante, es el hombre. Pero se han ido describiendo la presencia de plasmodiums humanos en primates. Realmente el vivax, el malaria y el alcitoria se han ido viendo. También se han descrito, y esto hay que tomarlo muy en cuenta, infecciones humanas por plasmodium en monos, ¿no? El plasmodium nueski. Entonces, seguramente estudiando más y certificando estos conceptos que van apareciendo, el reservorio también va a ir a un minuto. Pero de momento, el hombre es el único reservorio importante del paludismo. En el ciclo biológico que realiza el plasmodium, vamos a encontrar dos fases. Una frase o un ciclo sexuado o esporogonio, que lo realiza en el mosquito, en el mosquito. Es un ciclo sexuado o también esporogonio. Y un ciclo asexuado que lo realiza en el hombre, ¿no? En este ciclo asexuado vamos a ver dos etapas, una etapa hepática y una etapa hidroxitaria. A esto me refiero concretamente, ¿no? Esta fase sexuada que lo realiza literalmente en el vector del plasmodium es donde vamos a encontrar a partir de qué se va a alimentar. Va a producirse el microgameto, el macrogameto en el cígoto, en el intestino del mosquito, hasta formar el oquineto oocisto y formación de los esporozoitos. Estos esporozoitos son los que van a estar presentes en las glándulas salivares del mosquito anófeles, que cuando se alimente va a lograr introducir esporogonios al humano suceptivo. Una vez introduciendo estos esporogonios, se van a dirigir rápidamente a las células hepáticas. Entonces se va a cumplir la fase hepática en este momento, donde van a penetrar a las células hepáticas y es ahí donde se van a recibir el nombre de hipnozoítos, hipnozoítos. En estas células se van a multiplicar y una vez que se produce la multiplicación, van a romper a estas células hepáticas y van a aparecer en la circulación. El momento en que la célula hepática contiene gran cantidad de hipnozoítos se llaman quizontes maduros. Estos son los que van a liberar estos hipnozoítos, se denominan en la circulación merozoítos. Los merozoítos van a ir a las células o hematíes, a los glóbulos ojos o hematíes van a invadir. Donde van a transformarse en esquizontes intraerisotiparios, luego se va a producir la ruptura y van a aparecer en la circulación los gametocitos en los hipnozoítos femeninos y masculinos. Van a ser, al momento de alimentarse, van a pasar al vector, producirse nuevamente el síntoma. ¿Por qué es importante conocer esto? En este momento donde el esprosuito ingresa a las células, es donde puede permanecer por mucho tiempo, varios meses, varios años y no manifestar el paciente portador de esporoso y tos. Ninguna manifestación puede producirse en cualquier momento o después de varios meses la liberación de estos espontes por algún factor lógico de depresión de ese paciente sin que haya permanecido o haya, sin haber permanecido en un área endémica o no haber sido picado por un mosquito, padecer de paludismo. El principal mecanismo de transmisión del paludismo. El principal mecanismo de transmisión del paludismo es mediante la picadura del músculo anófeles infectado. Esto principalmente en horas de la noche cuando... Otras formas infrecuentes de transmisión es durante el embarazo y en el momento del paro. Una transmisión vertical de la embarazada o enferma con paludismo. Otras formas son las agujas contaminadas con plasmodium o las transmisiones de hemoderivados sanguíneos contaminados y en el momento del trasplante de órganos también infectados. Estas son las formas de transmisión menos frecuentes del paludismo. Y la picadura del mosquito es el mecanismo más frecuente de transmisión. La población vulnerable para el paludismo son todos aquellos humanos que están en estas zonas endémicas. O sea, adultos, embarazados, niños que vivan en estas áreas endémicas del paludismo. Todos pueden entrar. ¿Cuál es el periodo de transmisibilidad del paludismo? El periodo de transmisibilidad es variable de acuerdo al tipo de agente teológico. Además, es muy prolongado. Se dice que el periodo de transmisibilidad en el plasmodium malaria es de muchos años. Para el vivax, hasta 5 años. Y para el falcíparo, hasta 1 año. Esto va a depender de algunas circunstancias, como por ejemplo, que un paciente portador de paludismo no haya tenido una cura definitiva o radical con medicamentos. O los tratamientos hayan sido insuficientes. O haya tenido alguna inmunidad natural para el paludismo. De tal manera que, siendo portador del agente teológico, no haya habido ninguna manifestación clínica. La susceptibilidad para el paludismo es universal. La inmunidad es para áreas endémicas con exposición continua. Se ha visto que en estos habitantes de estas áreas endémicas se crea tolerancia o resistencia a la enfermedad. Vale decir que los habitantes de estas áreas, pese a ser picados por el vector infectado, no desarrollan la enfermedad. Más bien se vuelven resistentes a la misma. Pero una vez que uno sale de estas áreas endémicas y deja de estar en contacto con este parásito, la inmunidad desaparece. Esto se ha visto en casos, en fotos vamos viendo en unos pacientes en estas áreas. Y podemos sospechar de paludismo. No refieren nada de sintomatología. Un paciente que venga con fiebre de agudo, por ejemplo. Y se le pregunta sobre unos de paludismo, ellos no refieren nada. No, ese no enfermado, pese a que no rodeado de mosquitos por la flor, no los defienden. O sea, van creando inmunidad. En cuanto al cuadro clínico, podemos indicar que el periodo de incubación es diferente, como ustedes han podido ver, de cada especie. Es muy diferente. Además, va a depender de alguna exposición que hayan tenido, de alguna medicación que hayan tenido. Y también va a depender de la cantidad de esporozoide. Esto y de algunas circunstancias va a depender que el periodo de incubación sea de meses, incluso años. No, no podemos determinar. El periodo de incubación es preciso. Es muy variable. Fíjense. Al ciparum es de 12 días. Al bivax es de 14. Al malaria es de 30. Incluso, he dicho, hasta de muchos meses o años. Cuando existen transfusiones de hemoderivados contaminados, este periodo de incubación puede ser menor. También vuelvo a reiterar, va a depender de la quimio y profilaxis que hayan recibido con medicamentos antipalúdicos estos pacientes para que vayan presentando cuadros no siempre típicos, sino atípicos y vayan teniendo periodos de incubación prolongados. Entonces, no es al cien por cien estos periodos de incubación que vamos indicando. Una vez transcurrido el periodo de incubación empiezan las manifestaciones clínicas, lo más característico es encontrar al paciente con manifestaciones de acceso palúdico. Este acceso palúdico que lo vamos a describir significa la liberación de los meros oídos por la ruptura de los glóbulos ojos. En ese ciclo suado que se produce en el paciente humano enfermo. ¿Qué síntomas podemos destacar? Los pacientes van a referir fiebre, escalofríos, cefalea, mialgias, artralgias, náuseas y azea, tos o la afectación que ocasiona. Podemos encontrar al examen físico pacientes con piel histérica, podemos encontrar aumento de volumen a nivel hepático y esplénico. ¿A qué se refiere el acceso palúdico? El acceso palúdico tiene tres componentes típicos y característicos para uno darse cuenta que ese paciente está con piel. La primera manifestación que hemos dicho que es como consecuencia de la ruptura del glóbulo rojo y la aparición de los meros oídos en la circulación sanguínea. El paciente va a referir primeramente escalofríos. Sensación de frío intenso que refiere el paciente con ñateo de dientes que pese a abrigarse sigue sintiendo un intenso frío que le provoca incluso radicardia, dolor de cabeza, náuseas y vómitos. Estos escalofríos, según la literatura y las referencias de pacientes, más o menos una entre 30 minutos y una hora. Posterior a estos escalofríos, Va a presentar el paciente fiebre. Fiebre encima de 38 grados. El paciente puede incluso tenerse delirio bastante cero. Es muy significativo la fiebre. También esta fiebre puede durar entre 30 minutos y una hora. Posteriormente, el paciente va a referir sudoración. Una sudoración intensa con sensación de alivio después de haber tenido escalofríos y fiebre. El paciente va a quedar muy debilitado. A esto se refiere el acceso palúrico. Estos accesos palúricos en la fiebre se presentan cada 48 horas en el plasmodium falcíparo. Es decir, un día sí, otro día. Un día no y otro día sí. Se van a presentar. Y en la fiebre cuartana al tercer día. Después de dos días sin fiebre, sin escalofríos, este día va a referir esta típica característica que puede orientarnos a que estemos frente a un paciente con paludismo. Ahora, cuadros clínicos que vayan presentando cada agente teológico. Por ejemplo, el plasmodium falcíparo es el que va a presentar, hemos dicho, un paludismo grave. ¿Por qué? Porque puede ocasionar afectación del sistema nervioso central, ocasionarnos una malaria cerebral, o puede ocasionarnos destrucción intensa en el glóbulo de los ojos y significar los signos de anemia de un estadio grave. Cursar con intensa dificultad respiratoria, falla cardenacional, este tipo de malaria en las embarazadas es alta morpida. Esto es como consecuencia de que el plasmodium tiene bastante afectación a nivel de los glóbulos rojos que por su destrucción puede ocasionar obstrucción a nivel natural, cuya aplicación va a ser significativa a nivel cerebral, porque ocasiona citocinas inflamatorias, hipoglucemia y epilepsia, ¿no? O desencadenar, como consecuencia de la fiebre, diarrea y buntos, cuadros de acidosis metabólica intensa a nivel de médula óptica, o anemias graves. Esta anemia va a desencadenar dificultad respiratoria, ¿no? Incluso sepsis o tres respiratorias. Estos cuadros severos ocasionados principalmente por el plasmodium falcíparo pueden desencadenar o desencadenar la muerte en mi. El plasmodium vivax, ovale y malaria no ocasionan cuadros graves ni complicados. Es una gran diferencia con el plasmodium falcíparo, pero sí pueden desencadenar precipitadas a partir de que quedan una vez infectados los plasmodium como hemoceruitos que pueden permanecer dos o tres años. El paludismo con plasmodium malaria tiene un lento desarrollo, puede persistir durante toda la vida. En este tipo de plasmodium la invasión generalmente es a glóbulos viejos, no es fatal este tipo de paludismo y no tiene complicaciones graves. Todo esto a quien tenemos que tener miedo es al paludismo ocasionado por el hábito. Pero en nuestro medio se presentan muy pocos casos, es más preferente su presentación en el continente áfrica, ¿no? Y en cambio, ¿qué vamos a ver con preferencia en nuestro continente? Es el paludismo por VIVA, por VIVAX. Diagnósticos diferenciales podemos hacer con todas estas enfermedades que pueden, en algún momento de su cuadro clínico, simular la presentación de paludismo. Por ejemplo, un paciente con gripe presenta, ¿no es cierto?, altalger, mialgia, psodiasrea y fiebre, ¿no? Pero la diferencia con la gripe es que podemos encontrar esta enfermedad en regiones frías, ¿no es cierto?, sin antecedente de que el paciente haya estado en áreas endémicas. Entonces, eso puede diferenciar. Con el dengue, por ejemplo, podemos hacer diferencia con el dengue clásico, ¿verdad? El dengue clásico, la presentación es aguda, tiene compromiso de lesiones primarias en piel, puede cursar con fiebre, pero la fiebre no es intensa y no tiene esas manifestaciones clásicas del absceso paludio. La producción es en tres o cuatro días, con una adecuada hidráulica, no necesita de medicación antipal. Con la bacteremia también podemos, el diagnóstico diferencial, el absceso paludico se caracteriza por fiebres, calos fríos y sudoración. Lo mismo puede aplicarse en la bacteremia. Obligación, solicitar cuando uno no está seguro. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico es clínico, epidemiológico y laboratorio. Clínico, con todas las manifestaciones que acabamos de ver, el antecedente epidemiológico de haber estado en un área endémica para el paludismo, no intervenir en una zona tropical o tropical, no sirve. Y laboratorialmente, lo más recomendado es pedir un prótis y gota gruesa. A partir de hacer la toma de muestra de algún dedo de la mano del paciente enfermo, colocar dos gotas, tres gotas en una lámina de vidrio. La primera gota se puede hemolizar, la segunda gota se puede extender y mandar al laboratorio para que haga un coloreado con grúa y yemsa. Poder ver los parásitos.